¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto en saludarles. Aún no se define cuál será el nuevo estratega de la selección mexicana. Es estratega en el cual buscan que dure un proceso largo de ocho años. Vamos a ver si lo cumplen o no. La realidad es que los medios de comunicación le han preguntado a algunos de los jugadores seleccionados cuáles características tendría que tener el nuevo estratega y ellos coinciden en una situación. El estratega que llegue al banquillo tricolor necesita conocer al 100% el fútbol mexicano y además al futbolista mexicano. Las cualidades físicas, técnicas y mentales con las cuales va a llegar a dirigir o al equipo o al jugador que va a llegar a dirigir en esta ocasión sería obviamente la selección mexicana. Vamos a ver si la federación mexicana escucha a los futbolistas o no vaya a ser que traigan a un técnico extranjero que nunca haya dirigido en el fútbol mexicano y que conozca muy poco las cualidades del futbolista tricolor. ¿Por qué? Porque sería empezar de cero y obviamente perder tiempo en lo que conoce o se acopla al futbolista y al fútbol obviamente de nuestro país. Continúen con nosotros en Mediacancha.com